Se trata de una pareja de pastores hispanos, ellos son, bueno mejor dicho eran, ministros, líderes de una iglesia, de una pequeña congregación aquí en la ciudad de Beaufort, en el estado de Georgia, en el condado de Winnet. Lastimosamente, pues la semana pasada ocurrió una tragedia, algo horrible, horrible. Desde el principio de agosto los pastores se comenzaron a sentir mal y pues fueron diagnosticados con COVID-19, una enfermedad que ya le he dado a muchísima, una gran parte de la población. Y pues ellos, muy responsablemente, ellos se encerraron en su sótano, no anduvieron en la calle esparciendo el maldito virus, sino que se encerraron en su sótano y ahí estuvieron, pues resguardados hasta que se curaran. Lastimosamente, la condición de él empeoró, él se puso gravísimo al punto que tuvieron que ingresarlo de emergencia al hospital, lo entubaron, como dicen por ahí, ¿verdad? Rápidamente debido a su crisis respiratoria y ella se quedó, la esposa de la madre de cuatro niños, se quedó encerrada en el sótano, solamente cuidando, esperando salir de la cuarentena para no contagiar a nadie más. Y lastimosamente, el miércoles pasado, no de esta semana, sino el miércoles de la semana pasada, ocurrió una tragedia horrible, la casa se incendió, el primer piso se desplomó y no pudieron rescatar a la señora. La niñera fue suficientemente ágil para sacar a los niños de la casa, pero la señora no logró sobrevivir. Ella murió calcinada en el sótano y pues los bomberos llegaron, pero tampoco pudieron rescatarla a tiempo y lastimosamente, pues la historia no quedó ahí. Eso causó con mucha conmoción el hecho de que ella estaba cuidándose ahí, ¿verdad? Manteniéndose resguardada y falleció. Una historia muy triste que expusimos en los medios de comunicación. Su servidor no pudo ir en esos días porque, como saben, estoy en el hospital y pues me ha tocado estar cubriendo algunas notas de manera remota. Pero resulta ser que el esposo, el pastor, seguía hospitalizado. Y pues no le habían dicho, obviamente, por el tema de las defensas que están débiles, que están bajas, para qué irle a dar una preocupación más al pobre hombre. Pues resulta ser que ya están en el cielo los dos. Él falleció, él falleció el día miércoles tampoco. Justo una semana después, él pasó a la eternidad y pues ya están reunidos, ¿no? Allá, lastimosamente, los dos. Y este tema, pues, es la de nunca acabar, principalmente porque, aclaro, no estoy diciendo que sea el caso de ellos. Pero, lastimosamente, muchos miembros de nuestra comunidad no quieren vacunarse, no quieren ponerse la vacuna contra el COVID. Muchos miembros de nuestra comunidad ni siquiera les gusta usar mascarilla. Y pues, lastimosamente, no toca que pasemos situaciones como en mi caso. Yo era un poco reacio también el año pasado, en marzo, abril del año pasado, yo era un poco reacio al tema del COVID y, ah, lo detestaba. Me obligaban a que usara la mascarilla hasta que me dio el virus. Y cuando me dio, me dio súper fuerte. Estuvo a punto, de hecho, de mandarme al hospital grave también. Casi me muero, yo sentí que casi me moría. Pero, gracias a Dios, logré sobrevivir, logré vencer el virus. Y desde entonces, pues, ya quedé un poquito más como cauteloso, ¿no? No asisto a eventos masivos, tomo las precauciones respectivas, el tema de la mascarilla, etc. Pero, tristemente, el pastor murió y, pues, dejaron los cuatro niños desamparados. Gracias a Dios, pues, un allegado de la familia ya se hizo cargo de los niños, creo que es tío de ellos. Y, pues, tristemente, pues, no tienen a sus padres, ¿verdad? No más. Pero, al menos, pues, la comunidad ha ayudado bastante. Ya hasta el día de ayer se habían recogido más de 40 mil dólares, lo cual es una gran bendición. Mucha gente quería esta pareja de pastores. Y, tristemente, pues, esperemos que esta sea la última historia de este tipo que contemos.